Nuevamente tenemos que hablar de balaceras, de víctimas fatales, de jóvenes que están luchando por su vida, en un contexto obviamente que nada ha cambiado lo que traíamos en el 2022. Y ubicados aquí en Barrio Tablada, en cuadras, que lo que son las crónicas policiales, la verdad, ya tienen amplio conocimiento con respecto, y lamentablemente, a personas fallecidas, a balaceras, y en este caso aquí en Ayacucho y Centeno, una balacera que ocurrió ayer aproximadamente a las 4 de la tarde, que conmocionó a todos los vecinos y obviamente alertó de lo que estaba sucediendo en esos momentos. Vamos a ubicarnos en la escena, nos trasladamos aquí a unos metros donde estamos nosotros, Ayacucho y Centeno, allí había tres jóvenes sentados en la vereda, aparentemente estaban tomando una gaseosa, cuando de repente al menos una persona, decimos al menos una persona porque esto se está trabajando por parte de Fiscalía, comienza a disparar contra ellos. Reiteramos, tres jóvenes que estaban allí en el lugar, en la vereda. Y lamentablemente en esos disparos impactaron sobre el tórax de uno de los muchachos, dueño de esta vivienda, su familia, y él habita allí en este lugar. Estamos hablando de Eric, un joven de solo 19 años, que tras recibir los impactos de bala, es derivado al hospital provincial y lamentablemente a los pocos minutos fallece. Otro joven, también de 20 años, que estaba allí en este grupo de amigos, recibe disparos en las piernas, es derivado, los disparos la verdad no son de gravedad, y a las pocas horas fue dado de alta. Y también, de alguna manera, que toma más trascendencia ya a nivel nacional con respecto a otras de las víctimas. Estamos hablando de este jugador de Racing, Lautaro Ronchi, oriundo aquí de la ciudad de Rosario. Es un joven de 18 años, hace más de 5 años que vive en la pensión de Racing, allí en Buenos Aires, en el predio de Avellaneda, cuando aparentemente había venido a visitar a su amigo. Estamos hablando del amigo Eric, este joven de 19 años fallecido. Y obviamente, este muchacho, joven jugador, promesa de las inferiores, huevo, ese es el apodo, huevo Ronchi, como lo conocen sus amigos, era una de las promesas y es una de las jóvenes joyas que tiene la cantera del equipo de Avellaneda. Digo esto en el marco deportivo, estaba siendo seguido, bajo la lupa del técnico Fernando Gau, para subirlo también a lo que es la primera división y comenzar con los entrenamientos. Pero claro, esto seguramente es una pausa, ya que ahora Lautaro está en el hospital de emergencias Clemente Álvarez, con un disparo en su cabeza, fue intervenido en las últimas horas. Obviamente está en terapia intensiva, su estado por el momento es reservado, pero seguramente en las próximas horas vamos a saber cómo ha evolucionado este joven. Reiteramos, tiene un disparo en la cabeza con toda la complicación o con el pronóstico delicado que podemos decir dada la gravedad propia del disparo. Saber las consecuencias neurológicas que puede tener, saber las consecuencias propias que puede tener en su estado de salud, esto será para las próximas horas cuando se dé el propio estado, parte médico de este muchacho. Si les parece, Ebe, Fonte, vamos a escuchar el testimonio de una vecina. La verdad, se hace hasta difícil a veces aquí al lugar, en el barrio, pero el propio miedo que tienen los vecinos en el contexto que se vive. En calle Ayacucho, en el barrio Tablada, aproximadamente en unas 10 cuadras, hemos contado en los últimos años gran cantidad de crímenes, gran cantidad de balaceras, el propio temor por lo que puede ocurrir. Pero claro, allí hay muchas personas que ponen el corazón, muchas personas que dan la cara, muchas personas que también hacen un trabajo social interesante en el acompañamiento, también en comedores, en merenderos, en asociaciones vecinales o en una ONG. Bueno, en este contexto pudimos dialogar con una de esas personas que nos comentaba básicamente lo que sucedió, lo más enteído aquí en el barrio, más allá de lo que estamos diciendo, que puede tener más relevancia como es el jugador de raci, lo que le pasó a este muchacho también de 19 años, Eric, aquel que perdió la vida por los disparos que tenía en el tórax. Si les parece, vamos a escuchar el testimonio y después nos ponemos con más puntos propios de la investigación en sí de lo que ha ocurrido en las últimas horas. ¿Cómo nos escuchamos? No, no sé qué pasó, ni idea, porque yo no estaba ayer a la tarde. Cuando vine me enteré que balearon a tres chicos y nada más, eso es todo lo que sé. Nada más. ¿Escucharon los disparos? Él es mi vecino, vive a la vuelta de mi casa, pero más de eso no sé. No, yo no estaba cuando se escuchó los disparos, no estaba. Justo vine del hospital y cuando vine... ¿Qué nos puede decir de tu vecino que es el fallecido, jugador de raci, el otro herido? Sí, el Eric es muy buen chico. Yo lo conozco de chiquito, de chiquito, y el otro, no sé, también juega la pelota para raci, pero no lo conocía muy bien al segundo, así que no sé. ¿Qué podés decir de este joven que falleció? Y que se haga justicia, que se haga justicia, porque tenía una vida por delante por vivir. Sí, eso es todo lo que te puedo decir, no puedo hablar más. ¿Qué hacía él aquí en el barrio, qué estaban haciendo? No, estaban tomando, hasta que yo sé, no sé, estaban tomando una coca, eso es lo que sé todo. Ahí en el barrio, él trabajaba, era un buen chico, jugaba la pelota, le gustaba jugar la pelota. ¿Dónde trabajaba, de qué? Hacía cadete él, y no sé más nada, pero él era re buenito. Obviamente esto conmocionó al barrio. Sí, a todo el barrio, sí. ¿Se sabe cómo le dispararon, en qué llegaron? No, no sé, no sé, no sé nada, cuando ya te digo, cuando yo vine a mirar y ya no estaba mal, no estaba mal. Sí, obviamente el propio dolor por todo lo que ha ocurrido. Sí.